Wow amigos, que creen A ver, hay que ver Hay que verlo por sus propios ojos Porque son unas hermosuras lindas Una noticia muy importante Para el Rancho Don Peluche Que creen amigos Oh my god Les tenemos una noticia mundial A ver si la atinan O mejor amigos Mejor véanlo por ustedes mismos A ver en que acercarnos Ustedes los están viendo Por ustedes mismos Que creen, no se si escuchan algo amigos Bueno a lo mejor no se escucha pero Esto tiene algo que ver Este huevito tiene Algo que decir Algo muy importante Que ya están haciendo Los pollitos Los chiquitos Los hijos de la canela Aunque lo tenemos Que quitar los cascarones Porque o si no el nido Se llena de hormigas Y hasta las hormigas Pueden llegar a Morder a nuestros pollitos Y entonces de tanto Que los pican Y los pican Y los pican Se llenan de hormigas Se llenan de hormigas Nuestros pollitos Y eso es un caso Muy importante Que tenemos que Retirar los cascarones De los huevitos Bueno amigos Aquí vemos Las venitas pasando La capa Todo bien bonito Aquí esta capita Todas las venas Aquí se ve Esta venita Pasando Este transparente Entonces Que bonito Ya están naciendo Los pollitos Pero lo más importante La canelita ¿Por qué no me los presentas Canelita? ¿Por qué no me presentas A tus hijitos Canelita? A ver Hay que checar Si tiene otro cascaroncito Por ahí Wow Aquí tiene otro cascarón Aquí ya llevamos Dos Cascarones Aquí se le ve La venita Y aquí también Tiene una venita Que le pasa Por el de adelante Entonces Se ve como sangre Muy bonito Todo Entonces ya están naciendo Ahorita Ya hay dos cascarones No sé si sea La unión así O nada más Un pollito Puede que Que nada más sea un huevo No Está muy grande Este huevo Está muy deformado Entonces Asegurados Asegurados Tiene que haber Dos pollitos Adentro de la canelita Entonces Vamos a ver La canelita Siempre le tenemos Que listar Los cascarones Porque Se llenan de hormigas Los pollitos A ver Canelita ¿Tienes otro cascarón Por ahí? Ay Ay Canelita Yo Que te quiero mucho Yo Yo te defendí Con los peluchitos Les dije La canelita Es una muy buena Mamá Se comporta muy bien Conmigo Y lo primero ¿Qué haces? Ay Ay Canelita Canelita ¿Qué traes? Canelita A ver Aquí tiene Un huevito Wow Amigos Se está picando El huevito Está picando Ya tiene poquito Que hicimos la ovoscopía Y ya están naciendo Uy Amigos Se siente movimiento Se siente movimiento Ay Se siente como Se mueve Como pica Entonces Ya se lo tenemos que meter Porque Lo más importante En el día del nacimiento Nunca tienen que estar afuera A ver A ver Canelita Tantos cascarones Y dónde están tus hijitos Canelita Que me los presentes Por favor Canelita Ay Nada más por ahorita Canelita Ahí está Ay Qué hermosura Chiquito Ay Canelita Con qué sorpresas Hermosuras Me sorprendes Canelita Con qué hermosura Bueno ahí te lo dejo Canelita Para que no le hagas nada Ay Canela Compórtate Están enfrente De los peluchitos Compórtate Canelita Nada más tienes ese pollito O también tienes otro No ya Muy mal Canelita Te estás comportando Muy mal Enfrente a los peluchitos Vemos aquí la gente Que ya está toda desesperada En la sala de espera A ver las noticias De cuántos son sus pollitos Ellas son las tías De los pollitos Entonces pues ya quieren saber Son las tías Comunicativas Que quieren saber Los nacimientos a los pollitos Oh my god Entonces A ver Canelita Tienes a gente admiradora aquí Que quieren saber tus Hijitos A ver Canelita Primero Canelita Muy linda eres Ay Canelita Ay Canelita Ay Donde más te gustas aquí Y aquí te tranquilizas Chiquita bonita Entonces Préstame un pollito chiquita Préstame un pollito No me quiere prestar ningún pollito Ay Canelita Ay Canelita Bueno es que la Canela Primero acariciarla 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 Y ya que la acariciamos Metemos la mano Ay no Ya no No Canelita Voy a terminar con las manos Todas hinchadas Es que se escucha como Un pollito Pero No lo veo muy bien Préstame lo tantito Canelita Andale Ay amigos Creo que aquí tiene un pollito enfrente Cuidado con Ay que bonito Aquí se ve como una patita De un pollito Ay no se me peleen acá Acá se andan peleando Por ver la sala de espera Aquí La transmisión Aquí Vean Todos los pollitos Entonces Ya todos están bien Desesperados aquí No te me preocupes Canelita Nada más enséñame esa patita de pollito La quiero ver Canelita 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 Aquí está un chiquito Se mete porque quiere calorcito de su mamá Bueno no hay que agarrarla mucho Porque Pues también los pollitos necesitan Ahora en el nacimiento necesitan mucho calorcito De las gallinas Entonces necesitan la humedad Cuando están en nacimiento de los pollitos Es cuando más necesita la humedad El calorcito de su mami Entonces mejor en que no hay que moverla Y que se quede con su mami Y les seguimos comunicando nuevas noticias De qué pasó Cuántos pollitos tiene Y aquí vemos todas las tías comunicativas Aquí está la tía gorda y la tía güera Viendo los nacimientos de los pollitos Ya quieren saber cuántos van a nacer las tías Y la tía güera chiquita güerita La tía gordita La tía gordita La tía gordita G gordita Porque estás muy gordita Entonces Ahí escuchamos un PR Muy bonito Es que está llorando por su mami Que ya Que ya quiere salir al mundo El pollito El huevito Entonces Yo saqué dos cascarones Y debe de haber más Dos pollitos más No hombre Canelita Préstame un pollito Por favor Canelita Canelita Préstame Canelita Por favor Canelita Puchitos así Canelita Bueno hay que dejarla Y les seguimos Con otras Noticias Peluchitos Ahorita La vamos a dejar tranquilita Que se sienta solita Segurada Para que no se llegue a parar Y cuide muy bien a sus huevitos Y no hay que agarrarlos Y agarrarlos juguetear No 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 amiguitos Hay que agarrarlos con delicadeza Quitar los cascarones Hay que tirarlos Y desecharlos Porque o si no Se llenan de hormigas Nuestros pollitos Entonces Nos vemos Va a ser ratito peluchitos También otra gallina La flaquita Ella ni la agarro Ni la toco Porque de repente Vi un pollito ahí Yo pensé No hombre La flaca Se lo robó Lo agarró del nido De la canela Y se lo puse a ella No Es que yo creo que Agarró un huevito De otra gallina Y se lo puse a ella Y de repente Amaneció con un pollito Entonces Qué hermosura de pollito ¿De quién será la mamá? ¿Por qué te das ese Cumbrioncito de felicidad La flaquita? Anda bailando la flaquita Anda Ya tengo un pollito Ya tengo un pollito Ya tengo un pollito Ya tengo un pollito Anda Aquí Y adivinen quién Está al lado de comunicativa La Calabacita Anda viendo A su pollito La calabacita No me temen No me temen Ay Calabacita ¿Por qué andas aquí De comunicativa Calabacita? ¿Quieres aparecer en el video? ¿Verdad calabacita? Muy linda es No te gusta que te hagas la cabecita Pero Qué bolita de pelos Creo que si me la acerco Ni me va a picotear bien gacho No mejor ni la me acerco Entonces Ese pollito ya está caminando ¿Cuánto será ese pollito? Ay Ay miren Qué bonito Se lo robó La flaquita Ese pollito Flaquita ¿Qué hiciste? ¿Por qué te andas robando pollitos Otras gallinas? Muy mal Flaquito Jejeje Ay caramba Ay caramba Bueno amigos Aquí seguimos Viendo el nacimiento Hace rato No quise Mover mucho La canela No me quise arriesgar Porque el pollito Todavía estaba un poquito Mojadito Un poquito húmedo Pero Adivinen Esa hermosura Que está al ladito De la canela Ya está más sequito Ya Ya camina Ya Es una hermosura Jeje La canela Ni deja que nos acerquemos A ver Déjenme Checar Si lo puedo agarrar Oh my god Amigos Qué clean Amigos Otro cascarón A ver En qué velo Por dentro Aquí vemos Muchas venitas Muchas venitas Oh my god Entonces ¿Cuántos pollos Tienes canela? A ver Dime ¿Quién me estás Escondiendo? ¿A quién me escondes Canela? No me escondes A nadie Porque Aquí yo Con tanto Los voy a Descubrir A tus chiquitos Ey No me roben Me andan Robando El cascarón De los pollitos Los vellinos Se lo fueron A comer El cascarón De los pollitos Bueno Mi reina Chiquita Ahí está Mito Chiquito Ya sé Ya sé Chiquito Ya sé Mi reina Ya sé Ay Qué hermosura De bebecito Está bien bonito Es como Doradito Qué bonito Se le ve Como un delineado En los ojos Hasta Los pollitos Tienen mejor Delineado A ver Chicas Ustedes ¿Qué opinan? Los pollitos Tienen mejor Delineado ¿Verdad? Bueno Está bien Llegadito Llegadito Y bien Ay Qué pasó Bien bonito Está una bolita de pelos Nunca había visto Un pollito Como doradito ¿De quién será La mamá responsable Del pollito? Se me va a caer Nadie No sabrá O a lo mejor Es de la misma canela Como la canela Está doradita Ya sé canela Aquí está tu pollito Aquí está tu pollito Canela No te preocupes Aquí está Mejor ya te lo voy a ver Eso sí Ya sé canelita Ya sé Ya sé canelita Nada más Me dijiste Que te los podía Dargar un momentito Canelita A ver Hay que checar canelita Porque ya vimos A ver Aquí no hay huevito Picando Este debe ser El mismo De hace rato Pero todavía le falta Pero todavía le falta Más canelito Entonces Hay que meterlo Rápido Se escuchó Otro pollito ¡Ay canela! Es que la canela Dice Trátenme con cuidado Primero te hago Cariñitos 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 Y después meto la mano A ver canelita No tienes ningún pollito más Lo que les digo Que a las gallinas culecas Se les Cae toda la pluma de abajo Para poder empezar A calentar Los pollitos ¡Ay canelis! A ver Pésame un pollito Yo te escucho Un pollito por ahí Canelita A ver Es que a la canelita Le tenemos que agarrar El piquito ¡No hombre canelita! Es que no te quiero Aprestar el piquito Canelita ¡Ay! A ver canelita 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 Aquí siento otro pollito Aquí siento otro Aquí tenemos otro pollito Que me lo está Escondiendo la canelita ¡Ay! ¡Qué bonito está! Está como mojadito Hay que estirarle Las patitas Ay se me va a caer El chiquito Hay que estirarle Las patitas ¿Para qué? No sé Le se enchequen Los deditos Agarrarle los deditos Sobárselos Como al estar mucho tiempo Acostaditos Se desenchequen los deditos Encargárselos Sobárselos ¿Este qué será? ¿Gallinita? Porque ya se le empieza a ver la colita Puede ser gallinita ¡Qué bonitos ojitos! Tenemos ojitos miniatura Entonces, ¿Cuántos pollitos son? Ya llevamos dos chiquitines Es este Y el que está aquí abajito Ese chiquitín Ya se durmió el chiquitín Entonces, aquí se lo vuelvo a dejar Porque como está mojadito Se tiene que terminar de ¿Tú qué andas de aquí de comunicativa? Hazte para allá Caneloncito Porque aquí Bueno, aquí te quedas Caneloncito Pero este Es un área privada No puedes pasar Porque Aquí es el área de parteros Y aquí es el área de sala de espera Ya sé Caneloncito Que quieres ver a tus sobrinitos Pero Te quieres esperar tantito Porque hasta que se sequen Y que estén más grandes Y más paraditos Caneloncito Ya sé Canelon A ver Canelita ¿Tienes otro chiquitín? A ver ¿En qué agarras la canela? Si tiene otro chiquitín Ya no se ve nada Nada más se ve Este huevito no se siente nada No, tampoco este huevito no tiene nada Todavía no pica el pollito Vamos a checar este Todavía no pica Ay, se siente movimiento el pollito Se siente movimiento Este se me hace que va a empezar a picar Pero más al rato Yo siento que este van a ser la madrugada Amigos Ya está creciendo la familia peluche Ya nacieron más pollitos Ahorita estamos en otro día Ya a ver Canelita Eres una muy buena mamá Ya sacas muchos pollitos linditos Bonitos A ver chiquitín Chiquitín Ay, qué lindura Ay, canelita Canelita, canelita Ten cuidado Ten cuidado, canelita Canelita Son tus hijitos Tienes que tener respeto Con tus hijitos Canelita A ver Ay, que chiquitín Ya no tiene ningún huevito picado Ay, qué precioso Ahora tiene un pollito Húmedo Es que la canela Se queda acostar bien arriba de él Para calentarlo Pero Él todavía no va a nacer Porque Le falta todavía Ya nació Pero le falta Secarse Entonces pues sí Aquí vamos a checar Un huevito Este no tiene Ay, chiquita Aquí manda Ministra Yendo al video Es que aquí aparece en el video Aquí tenemos un huevito No se siente nada Ni está picado Vamos a checar Otro huevito No se siente nada Ni tampoco está picado Ahora este Tampoco no está picado Pero este yo digo Que van a nacer Entre el lapso de mañana Ay, déjame hablar Chiquita Ay, ahí está el mojadito Aquí está el mojadito Aquí está el mojadito Aquí al ladito Este chiquitín Aquí se está moviendo Esto no hay que agarrarlo Porque Ay, déjame hablar Chiquita Esto no lo debemos agarrar Porque la mamá Como que se enoja Y lo puede llegar a picotear Entonces pues Ya los podemos agarrar Cuando ya es una bolita de pelos Pero por mientras Cuando está chiquadito No lo debemos agarrar mucho Porque Luego ya me ha llegado A pasar que los picotean Y mejor No hay que agarrarlo Y hay que dejarlo con su mamá Y así Hasta ahorita Son cuantos pollitos Uno, dos, tres Cinco pollitos De mamá llena el rancho Don peluche Y aparte Son los de los Pero ni quiero Agarrar los huevos De la flaca Porque Ay, Camilita Se escuchó algo feo Se escuchó algo feo Huele bien gacho Ay, Camilita Ay, Camilita Está bien feo Ay Está bien feo Qué feo La Camilita Bueno amigos Ya se pasó Un poquitín Ya se pasó Tantito Hace rato Lea bien fuerte Es que como Las gallinas Están culetas Se aguantan Sus necesidades Déjame hablar Preciosa Déjame hablar Preciosa Así me la tengo Que caer Cuando hablo Porque si no No guarda silencio Bueno, les sigo contando Pero le voy a hacer Así todo el video Para que Me deje hablar Ya se pasó Un poquitín Más el olor Pero cuando Las gallinas Están cluecas Se aguantan Sus necesidades Y hacen Unas popozotas Un tremendo Parecen popos De vaca Y bien Olorosas Y si no Sabes Cuál es la popo De vaca Ni te lo imagines Porque es un Ya hay que decirlo Pero un Toscotón Ya se pasó Más el olor Y vemos que ya La hay Un poquitín Mojadito Allá Afuerita Que es ese Entonces Ya dejamos Que la canelita Los Caliente Un poquitín más Pero ya Se calientó Todos son Ralladitos Bien bonitos Los chiquitos Que ya han nacido Los pollitos Entonces Ya por fin Se cayó Mi chiquita Entonces Lo más seguro Que ahorita Les digo Si no me deja hablar La gallina No me deja hablar El gallo Y si no me deja hablar El gallo No me deja hablar La flaca Y si no me deja hablar La flaca No me deja hablar La nube Entonces Aquí un maratón Con las gallinas Ay tú Ahora vuelves a hablar No se puede No se puede Con esas gallinas No se puede Oye Este está bien Gordito La bolita Es el más gordito Creo Entonces Lo que voy a esperar Que la canela Se quede Como un día más Para que deje Todos esos huevitos Y por lo regular Miren Algunos Puede que se den Ya Déjame hablar Deje Gracias por ver el video.